No sé qué decirte, ya pasó el tiempo de maldecirte Tú tanto que me gustaba, viví esperando tus llamadas Hola, llamas hasta ahora, yo aquí borracho, ¿dónde estás ahora? Dijiste hola, ya te quiero ahora, te tengo ganas, no sé si es la hora Tú solo dime dónde nos vamos a comer, que ya te sentí por las redes Amarrado de tu sostén, quiero ser tu rehén, me tienes trepando para decir Si tú me dices que sí, pa' lo que te escribí, yo me pongo pa' ti Sabes que tú es loquito, tal eres así, bella pero callada desde que te conocí Después de las dos ya es un booty call, confírmame tus ganas con un video call Quiero ver lo que tienes de ropa interior, me siento como Nicky, un ganador Después de las dos ya es un booty call, confírmame tus ganas con un video call Quiero ver lo que tienes de ropa interior, me siento como Nicky, un ganador Hola, llamas hasta ahora, yo aquí borracho, ¿qué vamos a hacer ahora? Me di hola, pues yo te quiero ahora, te tengo ganas, no sé si es la hora Que bueno que llamas, hola, ¿qué tal? Yo sé lo que tú quieres, estás de más de preguntar Dime dónde nos vemos, que voy a llegar Si empezamos, nos vamos a parar Como la última vez yo te voy a dar Yo voy a hacer que te venga seguro antes de empezar Los dos perdidos, tú sabes qué va a pasar Terminame y vuelve mi inicial Te vuelvo a las doce, tú sabes el proceso, tú me conoces Brinca pa' cuando bajes, tú te lo goces Yo lucío dándote en todas las poses Y tú lucías puerto y puerto haciendo voces Doce, tú sabes el proceso, tú me conoces Brinca pa' cuando bajes, tú te lo goces Yo lucío dándote en todas las poses Y tú lucías puerto y puerto haciendo voces En mi cuarto podemos resolver Tú eres peligroso y yo quiero volver Rosa de hostillera con su revolver No tardó un minuto para responder Yeah, yeah Hoy podemos resolver Tú eres peligroso y yo quiero volver Rosa de hostillera con su revolver No tardó un minuto para responder Yeah, yeah Hola, llamas hasta ahora Yo aquí borracho, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Me digo hola, pues yo te quiero ahora Te tengo ganas, no sé si es la hora Valentino Valentino Dímelo Rao Rao Alejandro Is de Ria Rondon Ra-ta-ta-ta Darrell Start the chat Ay, sweetie La Industria Inc Saga White Black Cris y J Oh my God Tu eres Entertainment Call a Sensei Call a fucking Sensei Dímelo Koya Dímelo Sensei Myself Woo 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 Y y Y Y Y